Olimpo derrotó a Germinal de Rawson y lo dejó sin chances prácticamente del primer ascenso, dos partidos para Germinal. No pudo ganar en el nonagonal, el gol de Laurinegro lo hizo Rodrigo Acosta. El colo Acosta, el ex Racing de Córdoba, ocho goles para él en el campeonato, siete sirvieron para sumar. Cuatro veces rompió el 0 a 0 y en tres oportunidades fue para empatar un 0 a 1. Tremendo, cada vez que Acosta marca, Olimpo suma. ¿De cuánto era el invicto de Germinal, dijiste? El invicto de Germinal era de todo el campeonato, llevaba nueve partidos sin perder jugando en casa, con seis victorias en nueve partidos, tres empates. Solo había empatado ante Chipolete, ante Olimpo y ante Rincón y ahora cayó ante Olimpo por primera vez, acumula 11 sin perder. El Laurinegro justamente ante Germinal por aquella mano de Dichiara en la fecha 7 fue la última caída de Olimpo. Siete sin perder como visitante para Olimpo, ganó 5 de 10 en la ruta, grandes números para el equipo de Llorenz. Lo sintió la salida de Dichiara, después lo ampliamos, pero lo sintió, no ganó. No ganó todavía Germinal y el que sí ganó fue la Mungoneta, el equipo de la Villa, Villamitre, derrotó por 2 a 1 a Club Ciudad. Mala salida de Molini. Dos veces, Molini. Gol de Ignacio Lucero. ¿Qué pasó con Molini? El defensor que iba a convertir el 1 a 0 para el Celeste de Bolívar. De esta manera, después te voy a hablar de los arqueros, Diego País, porque para mí... Miren la facha del comisario atrás. ¿Lo viste? Exactamente. Después te voy a hablar de los arqueros del Federal A, porque Villamitre igualmente se levantó, lo dio vuelta, prueba de carácter, porque había perdido la semana pasada, arrancó perdiendo y porque lo dio vuelta, porque Fabián Daugualder iba a convertir el 1 a 1, el empate del lateral por la derecha que tiene la Villa, que de esta manera, jugando como local, ganó 8 de 10 partidos, muy buenos números. Muy bien. Apenas igualó en la fecha 14 ante Kimberley y cayó ante Olimpo en el Clásico, sacó 25 de 30 jugando en condición de local. De los últimos 14 partidos, en solo 4 recibió goles el equipo de Mungo, este fue uno de ellos. E iba a llegar esta serie de rebotes y Gabriel Jara, que iba a convertir de esta manera... Como está Jara, ¿eh? Para el 2 a 1 de la Villa, 6 goles en el campeonato para Jara, para el ex Güemes, que iba a darle la alegría al equipo villero ante Club Ciudad. Así convirtió... Mirá el abrazo con Mungo. Para la victoria del conjunto villero, iba a ganarlo. Buenas imágenes de la gente del club, ¿eh? Mirá qué buenas imágenes. Muy bien. De esta manera, Jara llegaría para convertir, para darlo vuelta, para ganarlo. Sufrimiento final, expulsado el Coco Roldán en Club Ciudad. Baja importante para lo que sigue, para la continuidad. El equipo celeste pierde a tal vez su as de espadas. Villamitre, el 2 a 1 de la ilusión. Está en camino. Se acomodó. Vamos a ver qué pasa. Creo que el Clásico va a ser crucial, tanto para la Villa como para Olimpo. Vamos a ver ahora lo que fue el partido de la polémica. Diego País, argentino de Montemaís. Antes Santa Marina de Tandil. Victoria 3 a 2 para el Raya, jugando en casa en el modesto Marrone. Preparate, Lefose. Balcó ganando, sin embargo, por 1 a 0, el equipo aurilegro, Vicente Barberini, que venía de convertir la fecha pasada, lo hizo nuevamente. Aquí un error en la salida. Intentaba salir jugando el equipo de Montemaís, el equipo tandilense, perdón. Y llegaría al tanto de Oriel Maldonado en 6 minutos de la primera parte. Ya había emociones, había goles, lo igualaba el equipo de Montemaís e iba a llegar Ramón Lentini. ¡Oh! A los Zidane. ¿Cómo vas a pegarle así, Ramón, querido? ¡Qué golazo! Ramón Zinedine. Ah, así dijeron el Montemaís, es verdad. Así dijeron el Montemaís de Ramón Lentini, que iba a convertir nuevamente. Che, 3 partidos para Lentini. ¿Y este gol? ¿Y este? ¿Cuál es el mejor? Convirtió en los 3. Este es un golazo. Luciano Ortega, el gol, el mendocino. Pero cómo, está la Champions, ¿eh? En tu cara, la Champions League. Cositas del burrito Ortega, ¿no? Mira, Michel. Tuqui, tuqui. El hombre de Santa Marina que iba a convertir este golazo. Ortega, 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 decía el relator. Y de esta manera marcaba la ventaja. El empate, perdón. El 2 a 2. Y aquí la polémica para que Ramón llegue al final. ¿Hay contacto o no hay contacto? Lo vamos a ver con Lefosse, lo vamos a analizar. En el final, Ramón Lentini. Y su quinto gol. Ahí viene Ramón. El 3 a 2 de Argentino de Montemay, que como local solo perdió una vez. Ante Atenas de Río Cuarto, acumula 8 sin perder en casa. Ganó 6 y empató 2. 4 ganados en fila. Para el equipo Raya, Camionero 0, Gutiérrez 0. Lo iba a tener de esta manera. Giorno la sacaba Díaz después en la línea. Canteros había tenido el anterior para Camioneros. Fue victoria, fue empate, perdón. 0 a 0. Casi una victoria para Gutiérrez por cómo se dio el partido. Fue dominado. Terminó empatando en el final del partido. Rapidísimo. Diego País sacó del medio el colo Lefman. Arrancó la jugada con los centrales. El guachazo largo. Blanco, que iba a participar. El cronómetro, mirá. Lefman también. Mirá el cronómetro. Rinaldo, que se proyecta. Y mirá cómo lo agarró Diego. 11. De cachetada ahí. Plup. Adentro. Che, 13. Golazo. 13 segundos. Tremendo. Menos que el 14. Lo de Santiago Rinaldo, que iba a convertir de cachetada. Hermosa, cómo la agarró Rinaldo. Mirá cómo estaba la cancha. La repe del gol. Qué bien este gol de central norte. Golazo, eh. Con doble pivoteada. Ahí lo veíamos primero a Blanco. Después a Lefman. Decimos un golazo. Abren para la derecha. Y Rinaldo, que iba a sacar de cachetada. Está casi con displicencia. La metió cruzada a la ratonera. ¿La tocó alguien de San Martín? No la tocó nadie de San Martín. O sea, que fue un gol así sin que la toque nadie de San Martín. Desde el vestuario literal. 14 segundos prácticamente. Tremendo. El gol de central norte de Rinaldo. Casi con displicencia. La ratonera nada pudo hacer. El arquero de San Martín. Y luego llegaría la respuesta igual del tanque. Hernán González. Mirá cómo está. Mirá cómo está. La peinó Lautaro Orienzo. Y llegaba para convertir el tanque de González. Cinco goles para él. Y luego, en 29 segundos del segundo tiempo, cuando arrancaba la segunda parte, iba a llegar el tanto de San Martín de Formosa. Matías Moravec iba a convertir el gol del 2 a 1. La cancha cómo estaba. La cancha no daba más. Se no daba más. Mucha lluvia en Formosa. La gente se queja mucho de la cancha. De que dice que no se puede jugar ahí. Mirá cómo estaba la cancha. Después de caer por primera vez en la temporada en condición de local, se levantó el equipo formoseño. No podés jugar ahí. 20 de 27 jugando como local. Ganó 5, empató 2 y perdió 1. Es la tercera vez que recibe goles jugando de local en la temporada. Decime algo de ahí de la cancha. Mirá lo que es la mitad de la cancha. Tremendo cómo se desmejoró. Muy malo el campo de juego. Para Central Norte, segunda derrota consecutiva como visitante. Perdió las dos veces que fue a Formosa ante San Martín. El gol en el último minuto. Santiago Mendoza lo hizo. Puntaje perfecto para el profe jugando como local. Marcó 19 goles jugando en casa. Solo recibió 3 ante Sol de América, Crucero y Central Norte. 6 vallas invictas jugando en casa. ¿Qué más que hizo el jugador? 30 de 30. Clarísimo. Para volver a verlo, ¿no? Lo quiero volver a ver después. Lo que hizo Mendoza. Y acá vemos el gol de la victoria de Atenas de Río Cuarto ante el Lobo Parejense. El tanto lo hizo Martínez. ¡Qué gola! Tomás Martínez, la asistencia de Facundo Quiroga. Vamos a darle méritos a Quiroga. Gran jugada hizo para la definición. ¿Viste cómo la pizó? ¿Cómo la amasó? Tremendo. El gol para el Albo, que en el 9 de julio jugó 9. Ganó 7. Empató 2. Está habilitado. Yo lo vi. Envicto jugando en casa. Solamente perdió cuando jugó en San Luis ante San Martín. ¡Golás! Desde que está Bringas, 28 de junio del 2023. La última derrota ante Peñarol de Chimbas, dirigido por Hereros. Desde que está Bringas, nunca perdió. En el estadio 9 de julio, Atenas de Río Cuarto. Derrota de las parejas. Llevaba varios partidos sin caer en la ruta. Lo volvió a hacer. Y vemos ahora lo que pasó en Villa Ramallo. Entre el Elefante y Sol de América. De Formosa, que venía de caer en el Clásico. Y Defensores de Local estaba invicto. Continúa invicto porque igualó en cero. Y vamos a ver esta jugada en la cual Flores iba a tapar primero ante Aranda. Luego ante Cianpichetti. Se quedaba con el cero en su haya. Y luego vamos a llegar a este remate de Campero. Que iba a rematar a quemar ropa. Y el golero Galdardi se quedó con el remate. Empate en cero. 17 de 27 como local. Sigue invicto en dicha condición. Ganó 4 y empató 5 jugando en casa. El equipo Granate solo recibió 4 goles en 9 partidos. Arranca el show de goles. Revalida Sur en interior futbolero. Rincón de los sauces. Ganó de local una constante. Lo hizo en Ciudad Deportiva. Derrotó por 2 a 0 Juventud Unida de San Luis. El equipo de Vázquez que cayó derrotado nuevamente. El tanto del 1 a 0 lo iba a convertir. Jonathan Chacón. Tras un centro de Jonathan Inostrosa. Una floja respuesta de Alejo Lazarte. El golero que en el área chica para mí el balón es del 1. No había carga ahí, ¿no? No salió. ¿Vos decís que no había carga ahí? Y fue media dudosa. Igual el 1 tiene que salir. No lo hizo. Fue gol de Chacón. El 1 a 0. Luego iba a llegar el centro de Calo. Que iba a llegar por la derecha. Iba a rematar. Y en el rebote iba a aparecer Julián Martín. Para convertir el 2 a 0. El platinado. De esta manera iba a ganar. Rincón. Dos victorias consecutivas. Ganó 5. Compató 3. Y solo cayó ante Olimpo de local. Triunfazo, ¿eh? En la temporada. Buen triunfo. Este es un golazo, ¿eh? Mirá. Está líder. Rincón. Estudiante de San Luis está escolta. Arrancó perdiendo ante Sol de Mayo. El del taco, ¿quién es? Miqueas Martínez convirtió el 1 a 0. Iba a, de esta manera, marcar la ventaja. Luego llegaría el empate de Estudiante de San Luis. Penal. Penal. Para que Jorge Trinidad lo canjee por gol. Iba, de esta manera, el Oriental. El ex camioneros. Ah, se le escabulló. Casi la saca Hildman. No llegó. Se le escabulló. Sin embargo, Trinidad marcaba el 1 a 1. 4 de 6 para Marcelo Fuentes desde su llegada a Estudiantes de San Luis. El segundo tanto lo iba a convertir. Nicolás Mazola, treno goleador. La defensa de Estudiante. Para el vietmense. La defensa de Estudiante estaba... Muy floja. El Río Negrino, que venía de dos asistencias y ahora marca por primera vez con la camiseta de Sol de Mayo nuevamente. Y en el final, sobre la obra, es Manuel Díaz. Es Brola, me dijo que era un golazo esto. Se lo come todo el arquero, ¿o no? Dejalo, Brola. Es pesado. Se lo come todo el arquero. Salud, invicto como DT de Marcelo Fuentes. En el final, Sol de Mayo estuvo muy cerca de ganar por primera vez en la ruta. Golazo del Pope. Alex Díaz, el 1 a 0 para Chipoletti. Brillante la definición. Mirá, mirá, mirá. Con mal control de Coronel. Y Pedro Díaz fue hermoso. Estuvo cerca de sacarla Sebastián Lerena. No pudo contener. ¿Y esta? El reemplazante de Aguayo. A ver. Y luego llegaría el 1 a 1 para el equipo Papero. Iba a cobrar penal. No quiero ver el esposo de acá. El árbitro del encuentro, Fernando Marcos. Para quien también hubo tirada de orejas de parte del Tribunal de Disciplinas. ¿Ah, sí? El fin de semana, exactamente. Ah, el barato tiene razón. Porque estuvo en el duelo de Central. Tiene razón, tiene razón. Muy bien. Contra Sarmiento de la Banda. Y Manuel Iriberri, el vasco de penal por la mano de Tello. Iba a marcar de esta manera. En el trama tiene ahora 4 ganados, 3 empates y 2 perdidos. Sin contar el duelo ante San Zinena. En 3 partidos con Strachia, 2 derrotas y 1 empate apenas para Círculo. Ya que van a dar Huracán. Para Chipo, 3 empate en fila. 6 sin ganar para Chipoletti. Obviamente visitante. Tampoco ha podido ganar. Me dijeron que Ferro jugó mucho mejor que Huracán. Mereció ganarlo Ferro de pico. Que banca al técnico Nelson Benítez. A pesar de que en 7 partidos, sí, no ha podido ganar. Con 4 derrotas y 3 empates, lo sigue bancando Ferro al entrenador. No gana hace mucho. Lleva 565 minutos sin convertir Ferro de pico. Solo metió goles en 7 de 20 partidos. Disputados, es decir, que en más de la mitad de los partidos no convirtió. Vamos con la Revalida Norte. Vamos con el show de goles de la Revalida Norte. A ver qué fue lo que pasó. Ganó Juventud Antoniana. Volvió el triunfo. El Santo, en condición de local, en el Marte Arena, donde se hace fuerte. El equipo salteño derrotó por 2 a 1 al Inqueño. Qué golazo que hizo. Tremendo, Gonzalo. El Toro Vicedo, que está on fire. Se le abrió el arco el tipo y no para de meter goles ahora. Cinco goles, Diego. Tremendo. Cinco goles para Vicedo. Qué golazo, viejo. Que de esta manera marcaba el 1 a 0 el Toro, que pasó más de dos años sin meterla. Se le abrió el arco y ahora la mete de todos lados el Toro Vicedo. Tres de derecha, uno de zurda, uno de penal. El empate de Nicolás Herrera, tras el error del golero Vázquez, iba de esta manera a marcar el 1 a 1. Y lo salvó Brian Cuco, que iba a convertir de esta manera el 2 a 1 para Antoniana. Su último gol había sido en el año 2012 con la camiseta del Santo. Volvió a mojar Cuco, volvió a ganar Antoniana después de la derrota de perder el Invicto en casa. En ocho partidos, en nueve partidos, perdón, en el Marte Arena. Ganó seis, empató dos y perdió uno el Santo, que se recupera. Y vamos a ver ahora qué es lo que ocurre. Polémica, polémica, lo vamos a ver con Sergio Lefose. Era el gol de Aitán para Sarmiento de resistencia. Leila, regañarás. Se equivocó, Leila. Dijeron que no fue gol. Ay, Leila. Con lo que le cuesta a Sarmiento ganar un partido. Hace casi diez que no gana, seis derrotas, tres empates. Y encima le pasa esto a Sarmiento, que mejoró con Miguel Urbina. No pudo ganarlo por este grosero error de la terna arbitral. Empató cero a cero ante Boca Unidos de Corrientes, que lo tenía de tijera. Se iba por arriba el remate del delantero. Villán era de Boca Unidos, terminó cero a cero. Boca Unidos que ahora acumula tres sin perder por primera vez en la temporada. Dos ganados y un empate. Está en un mejor momento. El equipo correntino, que de la mano de Piz, mejoró mucho en la segunda parte del partido. Y pudo aguantar el cero a cero. Unión de Sunchales ante Depro. Igualaron en uno. Jerónimo Núñez marcó la ventaja parcial para el verde, para el bicho sunchalense. Que con este lindo gol de cabeza arrancaba ganando. Venía de dos victorias consecutivas como local. Con Marcelo Milanese en cinco partidos. Tres ganados y dos empates. Contabilizando el duelo ante Sarmiento de resistencia. Lo quita respuesta. Y aquí el empate de Joaquín Rodríguez se le escapó a Abraín. De esta manera iba a marcar el empate de Joaquín Rodríguez. A tu palo. ¿O no? No. Mucha responsabilidad del arquero. No te puede pasar a esa. Empate para el Depro que en la ruta... ¿En qué momento fue? 45 el primer tiempo. Terminaba el primer tiempo. Lo igualó en el final. En la ruta perdió seis de nueve el Depro. Apenas empató en las parejas. Pasa en Gimnasia Concepción del Uruguay en la última fecha. Y ahora ante Unión de Sunchales tiene que mejorar en la ruta si quiere quedarse el equipo entrerriano. Vemos la primera para Crucero. En la réplica lo iba a tener Independiente de Chivilcoy que con Ábalos sumó cuatro de seis. Lo tenía de esta manera en la contra. No pudo ganar en la ruta. Y aquí lo que decíamos, ¿no? Diez sin ganar para Crucero. Como visitante ahora hace tres que no gana el rojo de Chivilcoy. Ábalos cuatro de seis en el banco. Y la bandera repudiando a Laurito, a Vereda y a más dirigentes. Una abuela, mirá. La abuela de Nicolás Germañer. Abuela. Saludando en el inicio del partido. Y esto fue el partido. Esto fue lo más importante del partido. La sacaron a sacar esa foto y al minuto. Mirá, esto fue todo. Mirá, se acabó el partido. Listo, final. Diego País cayó la bomba de estruendo. Al piso Daniel Moyano, cero a cero. Gimnasia Concepción del Uruguay. Y Douglas Hay de Pergamino. Gimnasia atacaba para el otro lado. Moyano que se toma el oído. Cayó muy cerca. Le dijo a César Ceballo. No escucho. Pidió atención. Iba a llegar la misma. La policía de la provincia de Entre Ríos. Que se hacía partícipe también en el lugar. No hay garantías. En realidad el médico dijo que Moyano no podía continuar. Y de esta manera entra la ambulancia. Se va Moyano. Visitó dos nosocomios de la ciudad de Concepción del Uruguay. Y luego de eso. Obviamente es previo a todo lo que te digo. De que Moyano se pasó a una ambulancia por toda la ciudad. Iba a darse por finalizado el encuentro. Tiene seis. Porque claro. El primer partido. También lo había ganado por el partido con Cipo. ¿Era? Exactamente. El partido con Cipo. Digo. Bueno. Ahí está. Uno a cero. Uno a cero. Sí. Ahí está entonces lo de Deportivo Rincón. Que tiene seis unidades. Cuatro para Sol. Cuatro para Estudiantes. Cuatro para Cipo. San Martín Cuatro. Recuerden que nosotros estamos sumando los partidos que debería jugar San Sinena. Exactamente. Porque así lo hemos chequeado con el Consejo Federal. Vamos a la revalida B. Acuérdense que clasifican los primeros seis. Unidos Sunchales es el líder. Cuatro igual que Boca, igual que Independiente. Está pendiente lo de Douglas. Si le dan al partido ganado quedaría como puntero con seis. Último está Ginesio Concepción de Uruguay. Hay que ver qué pasa según la resolución del Tribunal de la Disciplina. Recuerden, clasifican los primeros seis. Hasta Sarmiento clasifican. El resto hay que ver qué pasa con la tabla general del descenso. Y por eso vamos a la tabla general del descenso, que es lo último que vamos a ver. Y la tabla de Bolívar de Diego. También vamos a la tabla de Bolívar de Diego. Perfecto. La tabla del descenso indica que hoy en zona de descenso está Ferro. Porque San Sinena ya está descendido. Entonces Ferro de General Pico. Cuatro unidades más abajo que Estudiantes San Luis. Y está a siete de Chipo. Es mucha la diferencia. Es mucha la diferencia. Quedan, ¿cuántos partidos quedan? ¿Ocho? Ocho, Diego. Serían nueve partidos, diez. Sí, ya se jugó dos. Sí, ya se jugaron dos. Son nueve partidos. Siete partidos. Quedan siete. Son veintiún puntos que quedan todavía. Y siete ya le sacó Zipo a Ferro de Pico. Complicado que salga entre Estudiantes y Ferro. Que no salga de Estudiantes o Ferro de Pico. Vamos a la otra tabla de descenso. Ahí tenemos a Puntero Independiente. O sea, más tranquilo. En zona de descenso. Ginesia de Concepción del Uruguay. Que tiene, bueno, hay que ver qué va a pasar con ese partido con Douglas. De Pro tiene catorce. Igual que Sarmiento de Resistencia. Arriba. Sí, está Crucero. Crucero del Norte. Que un partido lo puede dejar complicado, ¿eh? Absolutamente. Tal cual. Al igual que Boca Unidos. Claro. Y como vos habías mencionado en principio del programa, Diego, que Unión no se puede relajar tampoco. No, no, no se puede relajar, ¿no? Totalmente. Yo pensé que si le ganaba al Depro podía ya pensar en otra cosa. Pero no ocurrió. Absolutamente. No ocurrió. A ver la tabla de goleadores entonces. Acá de la mano de Joaquín Brola. Que hace la tabla de goleadores. Ricardo Dicciara sigue siendo el goleador del campeonato. Metió su primer gol ahora con Atlético Rafael. Sí, señor. Sí, señor. Golazo. Golazo. Para Dicciara, que convirtió en para la crema. Lesman está segundo con nueve. Y el Colo Acosta, que convirtió, tiene ocho.